Señor Sánchez, ¿está usted dispuesto a meternos en una guerra para ocultar su corrupción? Se lo pregunto porque para tapar su corrupción política y económica, usted la ha emprendido a conflictos diplomáticos y a insultos y a diestro y siniestro por todo el mundo. Usted ha iniciado conflictos diplomáticos gravísimos con Argentina y con Israel. Usted ha insultado al primer ministro de Italia. Usted ha insultado al primer ministro de Hungría, que pronto será el presidente de turno de la Unión Europea, lo que no parece muy inteligente. Usted ha insultado a quien muy pronto gobernará en Estados Unidos y ha insultado a quien más pronto que tarde gobernará en Francia. Todo para tapar su corrupción política representada en la ley de amnistía, que representa el fin de la igualdad de los españoles ante la ley, y la corrupción política de sus ministros y de su familia. Y nada para defender los intereses de España y de los españoles. Muchas gracias, señora Bascal. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Bascal. Usted pregunta por la posición diplomática del Gobierno de España. Me resulta bastante curioso que usted, que siempre da lecciones de patriotismo, sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu, a darle una palmadita en el hombro, a aplaudirle y a animarle a continuar con esos bombardeos indiscriminados en Gaza. Esa no es la posición del Gobierno y esa tampoco es la posición de la sociedad española. Intentos de división, de odio, mentiras y manipulaciones. Usted ha vuelto a ser, en su respuesta, un perfecto representante de este Gobierno, o mejor, un perfecto representante de sí mismo. Todo para tapar la corrupción de sus ministros. Todo para tapar la corrupción de su hermano. Todo para tapar la corrupción de su esposa. Corrupciones que ya están siendo investigadas en los tribunales en los que estamos personados. Y cuando digo todo es todo, usted inicia conflictos diplomáticos e insulta personalmente a los jueces. Usted, lo que le ha valido un durísimo reproche por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial. Y nada para defender los intereses de España y de los españoles nunca. Todo para permanecer en el poder a cualquier precio, como ha hecho con ese acto de corrupción política, que es la ley de amnistía, que le ha permitido comprar su investidura. Por cierto, todo ello gracias al Partido Popular Español, que no bloqueó en el Senado pudiendo hacerlo la ley de amnistía. Y gracias al Partido Popular Europeo de la señora von der Leyen, que está blanqueando al señor Sánchez, que representa a un gobierno de la extrema izquierda con la que el Partido Popular Europeo parece que está dispuesto a pactar. Señor Sánchez, nada, nunca, para defender a los españoles que padecen las consecuencias de la inmigración ilegal. Nada para proteger a las mujeres de la inseguridad y de las violaciones que aumentan con su gobierno. Nada para proteger al campo español y a la industria nacional de la amenaza de muerte del Pacto Verde y de la Agenda 2030. Y de todo ello le pediremos cuentas. Y de todo ello tendrá que responder ante los tribunales. Y no habrá nada que pueda hacer para impedirlo. Aunque lo intentará todo. Lo intentará todo porque ya hemos dicho muchas veces que lo peor de Sánchez está por llegar. Señor Sánchez, todo lo que he dicho es verdad y usted lo sabe. Y nada de lo que usted va a decir es verdad y también lo sabe. Muchas gracias, señora Bascal. Señor Presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Bascal, comprendo su nerviosismo. Lo comprendo. Le ha salido un duro rival. Usted estaba acostumbrado a hacer declaraciones de mucha hipérbole, de mucha exageración, de mucha radicalidad. Competir en el ámbito ultraderechista con el señor Feijó y ahora le ha salido otro competidor en el señor Alvise. Lo que demuestra, señoría, es algo que hemos debatido a lo largo de esta campaña electoral de las elecciones europeas. Y es que no hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala. Lo que hay es una derecha aún peor que mala, que lo que hace es, con su discurso ultraderechista, engordar y multiplicar a la ultraderecha. Antes con ustedes y ahora con ustedes y con el señor Alvise. Y yo sé, señoría, que nosotros somos un problema para esa internacional ultraderechista ahora mismo de tres cabezas en España. El señor Feijó, usted y el señor Alvise. Lo somos porque con hechos estamos demostrando la falacia de todos los burlos, la desinformación y las defamaciones que ustedes profieren y expanden con su máquina del fango. Estamos demostrando que se puede subir el salario mínimo interprofesional y crear empleo. Más de 21 millones de personas trabajando y cotizando en la seguridad social. Estamos demostrando que, luchando contra el cambio climático, se puede reindustrializar también nuestro país. Estamos demostrando cómo, por ejemplo, la defensa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres hace que tengamos hoy sociedades más fuertes, más cuestionadas, que tengamos por primera vez en la historia de la seguridad social 10 millones de mujeres trabajando y cotizando en la seguridad social. Y yo sé que somos un problema para ustedes, señoría. Somos un problema para ustedes. Al final, señora Bascal, usted, ¿de dónde salió? Usted salió del Partido Popular. ¿De dónde sale al vice? Sale del box del señor Abascal. Son como esas muñecas rusas, ¿no?, que cabe una dentro de la otra. Y esa es la internacional ultraderechista en España. Tres cabezas que durante los próximos tres años van a ver cómo este gobierno implementa una agenda progresista en favor de la convivencia, los derechos sociales, la creación de empleo y la red de comunicación. Y como le he dicho al señor Teijó, cuando llegue el 2027 volverán a perder. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.